Sí, pues eran situaciones que el equipo lo iba manejando y pues terminaron de enviarme para acá, ahora solo toca trabajar y tal, 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 pues todo muy bien, la verdad con todas las ganas del mundo, un nuevo reto y primeramente Dios, todo sabe que es lo mejor. Sí, sí, no, es parte del proceso, uno solo tiene que trabajar, esforzarse y cuando se presente la oportunidad tratar de aprovecharlo. No, pues se miró el día del partido con un equipo que corre, que lucha, que mete y si, como dijo el profe, si se sigue trabajando así, se va a hacer un buen torneo. Sí, sí, como le digo, son situaciones que lo maneja la directiva, o sea, primero me mandaron, me presenté allá y ante los medios y después que venía para acá, pero yo tengo un contrato con Olympia y tengo que respetar lo que ellos dicen. No, pues trabajar, aprovechar esta oportunidad de jugar, crecer, la verdad, que es lo que he venido buscando hace tiempo, ahorita está la chance, ahora solo toca aprovechar el momento.